Vivo llorando Sé que te fuiste, vivo pensando en volver a verte Vivo sufriendo porque el corazón se enseñó a quererte y no puede olvidar Vivo sufriendo porque el corazón se enseñó a quererte y no puede olvidar Que siendo tan mío, que no estés conmigo, que siendo tu dueña hoy eres mi sueño Que siendo tan mío, que no estés conmigo, que siendo tu dueña hoy eres mi sueño Vivo sufriendo porque el corazón se enseñó a quererte y no puede olvidar Vivo sufriendo porque el corazón se enseñó a quererte y no puede olvidar Que siendo tan mío, que no estés conmigo, que siendo tu dueña hoy eres mi sueño Que siendo tan mío, que no estés conmigo, que siendo tu dueña hoy eres mi sueño Y así por tu amor, aquí en este bar, me encuentro llorando, pensando y sufriendo Este vino amargo, me hace recordar de aquellos momentos que fuimos felices Vivo sufriendo porque el corazón se enseñó a quererte y no puede olvidar Vivo sufriendo porque el corazón se enseñó a quererte y no puede olvidar Que siendo tan mío, que no estés conmigo, que siendo tu dueña hoy eres mi sueño Que siendo tan mío, que no estés conmigo, que siendo tu dueña hoy eres mi sueño